Extremadura es una de las regiones europeas con mayor superficie de agua dulce, siendo además un recurso con un elevado nivel de naturalidad y conservación. Todos estos ecosistemas acuáticos representan una enorme potencialidad para el aprovechamiento del cangrejo rojo, puesto que en estos espacios alcanza elevadas densidades. El cangrejo rojo supone una interesante alternativa a las explotaciones ganaderas tradicionales, constituyendo un recurso de primera magnitud, la abundancia de sus poblaciones y el escaso aprovechamiento al que se ve sometido, limitándose a las capturas esporádicas sin el desarrollo de actividades ligadas a la transformación. El cangrejo rojo se ha extendido en los últimos años por prácticamente todos los continentes, salvo Australia, siendo los Estados Unidos el país donde su cría y consumo tiene mayor importancia, teniendo una extraordinaria valoración gastronómica. La presente idea de negocio consiste en el desarrollo de iniciativas empresariales en torno al aprovechamiento del cangrejo rojo. Hablamos de iniciativas ya que podemos distinguir un abanico de negocios diversos y a su vez relacionados entre sí. Captura en su medio natural, producción controlada en régimen extensivo, semi-extensivo e intensivo, distribución en vivo, procesado y comercialización. Para el desarrollo de iniciativas futuras en este campo podemos tomar como referencia territorial en Extremadura todas las superficies ocupadas por aguas embalsadas, zonas de regadío, ríos y en general todas las superficies ocupadas por recursos hídricos con un buen nivel de pureza y conservación. Es muy aconsejable para los promotores de este tipo de alternativa que puedan establecer las estrategias necesarias para el procesado y la comercialización de las producciones. También es interesante plantear la producción de piensos y alimentos para buscar la autosuficiencia y la explotación. Un potencial a aprovechar es la existencia de unas buenas comunicaciones por carretera y la consecuente cercanía de los mercados urbanos Madrid, Lisboa y Sevilla. Es muy recomendable para los emprendedores en este ámbito el conocimiento en profundidad de la actividad, las empresas de la competencia y el contacto directo con los potenciales clientes, en especial con las tiendas especializadas, cadenas hoteleras, restaurantes... La colaboración con otros productores es esencial de cara a la optimización del negocio. Por ello, se aconseja compartir estrategias en cuanto a la comercialización conjunta, optimización de costes de transporte, aprovisionamiento de materias primas y, sobre todo, el establecimiento de redes de captación de la materia prima entre las personas que se dedican a la captura en diversos puntos de Extremadura. ¡Gracias por ver el video!